Hola a todos, me di cuenta de que un canal llamado Luikran Prime, lo que sea, me enfrentó a mí a hacer un concurso de dibujo sin pain y solo con crayones, así que yo se lo acepté y bueno, aquí hice algunos, espero que me den un poco de respeto para aquellos. Aquí tengo el primero, que tiene muchos personajes y le puse gracias por jugar, es un juego, unos personajes que me hice yo mismo, aquí se los dejo, muy colorido. Segundo, un dibujo de los Angry Birds, que me quedó muy chulo y mucho respeto por si eres fan de los Angry Birds, aquí tengo un dibujo de Ennard, de Five Nights at Freddy's Sister Location, me quedó muy bonito y este lo hice hoy, que espectacular. Y por último, este que si lo miras de muy cerca te va a dar epilepsia. Y el último, pero no menos importante, el reflejo de un sol en el mar de Cancún, que es cerca de aquí en México, le puse aves y unos seis pajaritos, el sol y el reflejo. Y eso fue todo, y para Louis Grand Prix, esto fue todo loco.